La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Está integrada por los 33 países soberanos que integra América Latina y el Caribe. El día de hoy trataron el asunto sobre el asalto de la Embajada Mexicana por parte del gobierno de Ecuador, donde todos los gobernantes apoyan y respaldan a México, excepto el gobierno del Salvador. El presidente del Salvador da la espalda al gobierno mexicano ante esta situación. Los países que integran esta organización de naciones solicitan de manera inmediata al gobierno de Ecuador dar la cara y reparar los daños con México. Y de no hacerlo, piden la renuncia de Daniel Novoa. Se están calentando los ánimos en América Latina. El día de hoy, el gobierno de Venezuela retira todo su personal diplomático de Ecuador, ya que con la situación que se ha vivido con México, no se garantiza la seguridad de los diplomáticos en esa nación. La mayoría de los países latinoamericanos están a favor de México y piden que el presidente de Ecuador no se esconda y solucione el daño que ha causado a los mexicanos. Veamos la participación de los presidentes y el apoyo que le dan al presidente López Obrador de México. El presidente Daniel Novoa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo y no ha dado la cara. Yo puedo decirles de Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Novoa y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Novoa? No es responsable de sus actos. En nombre del pueblo y del gobierno boliviano, quiero expresar nuestra total solidaridad con México, con el pueblo mexicano, con el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra hermana Alicia Bárcena. Quisiera destacar además la larga trayectoria mexicana del respeto y defensa del derecho de asilo, que nos abrió las puertas a muchos hermanas y hermanos latinoamericanos, entre ellos yo mismo. Como expresé a pocas horas del asalto a la embajada mexicana en Ecuador, extiendo toda la solidaridad al hermano pueblo mexicano, al querido presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria Alicia Bárcena y al gobierno de México. Desde Cuba, donde se les admira y quiere, por su ejemplar histórico respeto al derecho ajeno, su solidaridad y su compromiso con la integración, reafirmo que Puente México, con nuestro firme apoyo en las acciones que emprendan ante este inaceptable quebrantamiento del derecho internacional. Muchas gracias. En mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Vamos a iniciar en este momento por la solicitud que nos ha hecho el presidente de México para darle la palabra de la cual nos ha pedido que no participe el canciller o la canciller de Ecuador en el momento de su participación. Presidente Andrés Manuel, entiende la palabra. Bueno, Xiomara, agradecerte por la convocatoria, agradecer a todos los participantes, a los presidentes de países, de pueblos hermanos. Nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término, una expulsión de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de la Unidas, su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto. que sólo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde luego, está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico que con mucho orgullo y decisión reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores, en la guerra civil española. Dándole asilo a Trotsky cuando no querían recibirlo en ninguna parte. Y no solo fue el presidente Cárdenas. Todos los presidentes postrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo. Es sagrado para nosotros. Lo hizo el presidente López Mateos cuando todos los países, menos México, menos nuestro país, y esto nos llena de orgullo, se opusieron a la expulsión de Cuba en la OEA. Y más tarde, lo mismo, cuando la represión, cuando los golpes militares en América del Sur, en toda nuestra América, como diría Martí, cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que, por cierto, estuvieron refugiados en la Embajada de México. Y Pinochet no se atrevió a invadir nuestra Embajada, ese temible dictador. Y lo mismo se hizo con perseguidos argentinos, uruguayos, peruanos, incluso ecuatorianos. Y siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo. Entonces, nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe. Y queremos también proponerles si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso a todas y a todos. Gracias, presidente André Manuel de México. Y voy a ceder las palabras al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy amable. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones sino por consenso. Tema que debería cambiar. creo que el tema ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. no el mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. la barbarie tiene que ver y su explícita negación de la democracia en mi opinión con una serie de temas globales de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica le dicen y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, de una especie de resistencia del capital a no transformarse llevándose por delante la vida misma. Ecuador no está dando ejemplo de convivencia, Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser. Yo los invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, Ecuador ha violado la convención americana, allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación, los ha violado, el derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera, y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el gabinete binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera, pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta, Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Así que ojalá las autoridades ecuaterranas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso Colombia no debe repetirlo jamás, pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gente y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina independientemente de la posición política ideológica pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Gracias, presidente Petro. Tiene la palabra el señor Ralph González de San Vicente y las Granadinas. Muchas gracias. Queridos colegas, este asunto no quiero tomar mucho tiempo. Primero que todo, quisiera decirles cuánto me agrada que Honduras como presidencia de CELAC ha llamado a esta reunión muy importante en un principio muy importante en relación también a una acción importante. Primero el gobierno de San Vicente y las Granadinas deplora de manera inequívoca deplora de manera inequívoca las acciones del gobierno ecuatoriano. Todas las personas pensando en derecho, todos los gobiernos pensando en derecho en el mundo saben que las acciones de Ecuador han sido ilegales, subversivas de la ley internacional y la soberanía de México y han violentado la ley en relación a la inviabilidad de los espacios diplomáticos y los sus heredores. es necesario tomar acciones correctivas para que el status quo sea el regreso del ex vicepresidente a la embajada mexicana Sabicet y Granadinas apoya todas todas las medidas pacíficas tomadas por México para hacer valer sus derechos en cada foro incluyendo este incluyendo el CELAC las Naciones Unidas la Corte Internacional de la Justicia y cualquier foro hemisférico o global no podemos permitir esta ilegalidad que se que se lleve a cabo estoy pidiendo a mis hermanos y hermanas en Ecuador de hacerlo correcto en este acto incorrecto está sencillo como eso si continúan a estar en este lado habrán respuestas de gobiernos a lo largo del mundo quienes se mantendrán firmes en el principio del derecho internacional eso es todo lo que quiero compartir sobre este tema el lenguaje fuerte que ha sido utilizado por Colombia justamente antes que yo tomase el espacio ese lenguaje está justificado muchas gracias gracias por tu participación y tiene la palabra el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva les agradezco por la necesaria convocatoria de esta reunión queridos amigos y jefes de gobierno mucho me entristece que menos de dos meses después de la cumbre de Kingstown estemos reunidos para debatir la invasión de la embajada de un país de la CELAC por fuerzas policiales armadas una medida así no se había producido nunca ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe ni mismo en los peores tiempos de la dictadura lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México tiene que ver con todos nosotros un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano entendiendo mejor la situación de salud del expresidente Glass eso nos daría tiempo para avanzar en las discusiones necesarias para el salvoconducto la gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido la inviolabilidad de las misiones del personal diplomático conforme lo establecido en la convención de Viena de 1961 es uno de esos pilares del derecho internacional que no admite excepciones sea cual sea la justificación América Latina tiene una tradición humanitaria y pionera en defensa del derecho de asilo diplomático hace 70 años firmamos la convención de Caracas sobre asilo diplomático la corte internacional de justicia se ha ocupado del tema y ha sido muy clara en el caso haya de la torre entre Colombia y Perú por lo tanto nada justifica la escena que se produjo en Quito nuestro desafío está en encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza mundial debemos mirar hacia adelante y encontrar formas de lidiar con eso no debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde fuera debemos valorizar nuestros propios medios e instancias eso es esencial para que la CELAC siga siendo un mecanismo de integración y concertación por excelencia en nuestra región nuestra región fue ha sido víctima ya del colonialismo por ejemplo y no queremos esto para nuestros pueblos somos una región plural y seguiremos atentos respetando opiniones y con ese compromiso de solucionar con el diálogo y con la justicia y en ese sentido veo como positivo el recurso de México y CELAC sigue debe seguir trabajando por restablecer el diálogo y la normalización de las relaciones entre Ecuador y México dos importantes socios de Brasil para la consolidación de la integración regional y finalmente quiero hacer un llamado a todos para que asumamos ese compromiso de trabajar para que episodios como este no vuelvan a ocurrir en nuestra región por eso Xiomara muchas gracias por esta reunión y hasta nuestro próximo encuentro gracias presidente por sus palabras y tiene la palabra el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel querida presidenta Xiomara Castro excelentísimos señores jefes de estado y de gobierno y demás representantes de las naciones de nuestra región en nombre de su pueblo y gobierno Cuba agradece y respalda esta cumbre extraordinaria de CELAC por la gravedad del tema que nos convoca como legítimo y único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa los 33 países de Latinoamérica y el Caribe tenemos la responsabilidad de examinar y pronunciarnos sobre los graves acontecimientos del pasado 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador hace pocas semanas conmemorando el décimo aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz recordé el deber común de ratificar el compromiso de que nunca un país de América Latina y el Caribe usara la violencia contra un país hermano contra ese deber y nuestros compromisos se ha producido el pasado 5 de abril la violencia la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional incluida la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el derecho al asilo las imágenes que hemos observado no dejan ninguna duda al respecto se violó la soberanía de México se atentó con la integridad física y la dignidad del personal diplomático se ignoró el recurso del diálogo y la solución pacífica de las controversias cimiento de las relaciones entre nuestras naciones se desconoció el compromiso que refrendamos todos en la proclama de paz de desterrar para siempre el uso de la fuerza lo ocurrido no solo impacta muy negativamente en las relaciones bilaterales entre México y Ecuador afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto la violación del derecho internacional y el menoscabo de los legítimos derechos de un estado es un agravio a todos instamos a restituir al vicepresidente Jorge Glass a su condición previa al asilo de la embajada mexicana y a reencauzar su caso en correspondencia con el derecho internacional de nuestra actuación ahora dependerá en buena medida que hechos repudiables como este no vuelvan a ocurrir en América Latina y el Caribe aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un presidente un precedente muy grave y peligroso la CELAC y los países representados en ella tenemos la obligación de defender de manera firme y sin titubeos el derecho internacional dejando absolutamente claro que la violación de sus principios no se justifica bajo ninguna circunstancia respetar el derecho internacional es condición indispensable para garantizar la convivencia pacífica es también premisa necesaria para sostener la unidad en nuestra diversidad es requisito imprescindible para avanzar hacia la ya importergable integración Excelencias amigas y amigos hermanas y hermanos de Latinoamérica y el Caribe como expresé a pocas horas del asalto a la embajada mexicana en Ecuador extiendo toda la solidaridad al hermano pueblo mexicano al querido presidente Andrés Manuel López Obrador a la secretaria Alicia Bárcena y al gobierno de México desde Cuba donde se les admira y quiere por su ejemplar histórico respeto al derecho ajeno su solidaridad y su compromiso con la integración reafirmo que cuente México con nuestro firme apoyo en las acciones que emprendan ante este inaceptable quebrantamiento del derecho internacional muchas gracias gracias presidente Díaz Canel tiene la palabra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro buenos días presidenta de Honduras este es nuestro espacio para ventilar de manera dialogante y pacífica las diferencias graves moderadas de diverso índole que podamos tener y que aparecen en el escenario no hay ninguna duda hoy por hoy ninguna duda que la acción del presidente Daniel Novoa decidida por él de asaltar el territorio de México su embajada de golpear a paliar a su personal diplomático ante la vista del mundo en vivo y directo por las redes sociales de capturar amarrar torturar al vicepresidente Jorge Glass ha sido un acto de barbaria hoy condenado en unanimidad por el mundo entero por el mundo entero la condena ha sido unánime total absoluta nadie hoy por hoy nadie en este mundo sale a defender este acto de barbaria el presidente Daniel Novoa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador frente a América Latina frente al Caribe frente al mundo y no ha dado la cara yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Novoa y el pueblo de Ecuador lo debe saber porque no ha dado la cara el presidente Daniel Novoa no es responsable de sus actos la pone a usted canciller a mancharse el resto de su historia a la cancillería ecuatoriana que conocemos muy bien que sabemos que es una cancillería llena de funcionarios formados en el respeto al derecho internacional también es una cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre libertador del Ecuador de Simón Bolívar libertador del Ecuador han manchado el legado de los libertadores que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador junto a la gran Manuela Sáenz la más grande y valiosa quiteña libertadora del libertador las declaraciones que ha dado el presidente Novoa recientemente son más que un acto de provocación contra México es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico por eso las declaraciones del presidente Novoa diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la embajada de México diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal es una amenaza directa a todos los países que tienen embajada en Ecuador él dice que recibió una orden para asaltar la embajada de México y que lo volvería a hacer lo acaba de declarar no sé si ustedes lo han visto por eso frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa anuncio presidente López Obrador presidenta Xiomara Castro compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador cerrar el consulado en Quito cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato tenemos un encargado de negocio el profesor Pedro Sazón y desde aquí le doy la orden que prepare todo cierre se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original debe ser restituido el ex vicepresidente Jorge Glass a la embajada de México reconocerle el asilo político darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México es la posición de Venezuela acompañamos la dignidad de México quien dijo que esta lucha iba a ser fácil nosotros sabemos que esta lucha no es fácil y más bien dole la cara al monstruo a los demonios potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de dignidad posturas apegadas al derecho humanitario de paz a la legalidad internacional también quiero que sepa de manera modesta y humilde compañero López Obrador Venezuela se suma plenamente le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la corte internacional de justicia ahí tiene la corte internacional de justicia cuestionada que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza desnuda han quedado los magistrados de la corte internacional de justicia ahí tiene una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad confiamos en México en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas que son batallas de la humanidad en función del futuro muchas gracias presidente presidenta gracias presidente maduro tiene la palabra el presidente de bolivia luis arce muchas gracias nos reunimos para analizar un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe volver a repetirse en nombre del pueblo y del gobierno boliviano quiero expresar nuestra total solidaridad con México con el pueblo mexicano con el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra hermana Alicia Bárcena quisiera destacar además la larga trayectoria mexicana de respeto y defensa del derecho de asilo que nos abrió las puertas a muchos hermanos latinoamericanos entre ellos yo mismo aprovecho esta ocasión para dejar clara nuestra enérgica condena ante cualquier violación de las normas de derecho internacional asimismo quiero dejar constancia de nuestro afecto y respeto por el pueblo ecuatoriano con quien nos unen lazos históricos de amistad esta condena no es contra el pueblo sino contra cualquier acción promovida por gobiernos que afecta la hermandad confianza y unidad de nuestros pueblos hermanos queremos vivir en una región en paz con justicia social y fortalecer nuestra diplomacia de los pueblos por la vida en beneficio de la integración de nuestras naciones no podemos olvidar ni por un instante que nuestros pueblos forman parte de la gran patria grande nosotros como país no solamente que nos solidarizamos con el pueblo mexicano y el gobierno mexicano y que vamos a acompañar también en las esferas internacionales y en los estratos judiciales esta demanda que nos parece absolutamente correcta para sentar un precedente definitivo de que esto no vuelva a repetirse nunca más muchas gracias gracias presidente arce tiene la palabra el presidente de guatemala bernando arevalo excelentísima presidenta constitucional de la república de honduras y presidenta pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños excelentísima señora si omara castro estos graves hechos que sucedieron el 5 de abril en la sede de la embajada de méxico en quito ecuador lo que ocurrió ese día ha provocado el rechazo categórico de todos aquellos países que consideramos que los tratados internacionales que el respeto a los tratados internacionales constituye una piedra angular no solo del derecho internacional sino de la convivencia pacífica de las naciones y de la humanidad los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del ecuador en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático mexicano es una violación flagrante de lo establecido en el artículo 22 de la convención de viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 en donde se establece que el estado receptor no solamente está obligado a respetar el recinto de la misión diplomática sino más bien y también a proteger a su personal las imágenes y los videos que han sido compartidos en donde se evidencia el ingreso de las fuerzas de seguridad del ecuador a la embajada de méxico acreditada en quito será un hecho que marcará una la historia de la región desde una perspectiva grave y penosa porque nuestra región es una región que se ha comprometido firmemente a resolver sus disputas de manera pacífica tal como y queda establecido en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que se emitió durante la segunda cumbre de la CELAC del 2014 y especialmente porque viola el derecho de asilo de un país que ha sido un país receptor para generoso y acogedor para los exilios de los distintos países de América Latina como ha pasado en el caso de mi país por tal motivo Guatemala reitera la importancia de hacer prevalecer el principio de inviolabilidad así como otros elementos relacionados a las obligaciones jurídicas internacionales previamente adquiridas que todos los presentes debemos de promover y defender sin importar las diferencias que se presenten la agresión contra México la violación de su soberanía en su embajada afecta no únicamente a el pueblo el gobierno mexicanos afecta a los principios del derecho internacional erosión a su vigencia y en consecuencia constituye una amenaza para todos gracias le damos la palabra a Ifan Ali de Guyana muchísimas gracias colegas primero que todo déjenme asociarme con Guyana con recordando la declaración de Brasil también para ahorrar tiempo también quisiera asociar también a Guyana con la declaración que tuvo Brasil sin embargo como miembro de CARICOM me encantaría hacer las siguientes declaraciones en nombre de la comunidad caribeña los miembros estados de la comunidad caribeña CARICOM reafirma la importancia que existe de adherirse a las normas internacionales y las regulaciones de los compromisos internacionales y también de la convención de Viena donde descalifica la inviabilidad de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares CARICOM está ahí y está preocupada porque la república de Ecuador que recientemente ha tomado acciones que han violado los espacios de la embajada de México en Quito anticipamos que ambos estados van a buscar resolver la materia por medio del diálogo y a accesar de una forma al proceso adecuado con un punto de vista que aseguren que la región siga permaneciendo y se siga permaneciendo zona de paz esto debe ser la prioridad de todos y cada uno de nosotros asegurándonos que exista en esta región permanezca una zona y un lugar de paz y también de operaciones fluidas muchas gracias hemos concluido con las participaciones repito de los jefes de estado jefas de estado primeros ministros la conclusión es muy clara sobre la condena a los hechos violentos que se dieron en Ecuador y la solicitud del salvo conducto para José Blas el vicepresidente ex vicepresidente daremos a los hechos ¡Gracias!